Hoy que se cumplen 15 años del arresto de la red avispa en el programa El Espejo, me disculpa que me anuncie, tengo a uno de los más importantes agentes del gobierno cubano que ha desertado en todos los últimos 50 años, que poco ha salido, hace 20 años que no aparece en televisión, y va a estar con nosotros con revelaciones tremendas sobre este caso y sobre otros también, sobre otros espías que están aquí a nuestro lado. ¿Cómo identificarlos? Bueno, a propósito de revelaciones, tres de los cubanos que sufrieron maltratos en la cárcel de Bahamas ofrecieron sus primeras declaraciones públicas también tras ser deportados a la isla. Daniel Benítez nos tiene esas declaraciones. En Bahamas sufrí mucho psicológicamente, fui la mujer que fue violada por un oficial de la migración de las Bahamas. El testimonio de esta cubana es desgarrador. Estuvo 11 meses presa en una cárcel de Bahamas, donde fue violada, ofendida, golpeada, hasta que la deportaron a la misma isla de la cual huyó en busca de libertad. Hoy se hicieron públicas en YouTube las primeras declaraciones de esta mujer tras su liberación del infierno Bahamés. Nosotros vimos golpizas, vimos a nuestros compañeros ser golpeados, el video que está sucediendo y que está rodando, que todo el mundo está viendo, no es mentira ese video, es real, nosotros lo vivimos. Y nosotras las mujeres decidimos pasar todas las cosas que pasamos porque nada de lo que ustedes vieron en esas fotos ni lo que está saliendo en el internet es mentira. Mairelis, de 23 años de edad y natural de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, recuerda cómo en señal de protesta se cosió la boca y junto a otras mujeres hicieron diversos actos de protesta buscando llamar la atención sobre el caso de los cubanos golpeados salvajemente en el centro de detención Carmichael. Yo fui una de las mujeres que se cosió la boca, que me lucía mis encantos como mujer y me peleé al calvo para colaborar con mis compañeros, que éramos 24 cubanos pelados al calvo, y hice dos huelas de hambre. Junto a Mairelis también ofrecieron sus testimonios dos de los cubanos que estuvieron detenidos en Bahamas, quienes dicen fueron engañados porque en un primer momento, cuando los sacaron de la cárcel, les dijeron que iban rumbo a Panamá. Nosotros pensábamos, se decía que me iban a mandar para Panamá, no sé, nosotros contentos, no entiendes, no vamos a Panamá. Y cuando nos van a venir el hombre que nos fue a buscar, salgamos a mano español, nos dijeron que nos iban para Cuba. En el video titulado de Pesadilla a Terror, subido hoy por Joyce García, Alexander describe la golpiza que recibió junto a otros cubanos, propinada por soldados bahamenses. Que me iban a matar porque eso es lo más cruel del mundo, esa gente sin sentimientos, sin todo, era golpe y golpe y golpe hasta la noche. Te le digo que lo único que yo pensé que me iban a matar. Para ambos las investigaciones que dicen estar llevando a cabo el gobierno de Bahamas no son serias. Vinieron tres veces, vinieron a vernos unos detectivos ahí, para dar declaraciones y siempre las mismas declaraciones, y al final nos mandaron para Cuba, ¿me entiendes? Lo cierto es que después de tanto horror vivido a estos cubanos, las heridas sufridas en Bahamas les costarán muchísimo tiempo sanar. Para América Noticias informó Daniel Benítez.